A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Fernando Yúñez Márquez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para fijar posicionamiento a nombre de este grupo. Con su venia, Presidente. El día de hoy participamos en un hecho inédito, ya que la ratificación del doctor Manuel Mondragón y Calp marca una nueva relación entre el Senado y el Poder Ejecutivo en cuanto a los controles mínimos democráticos que esta soberanía debe ejercer sobre los nombramientos de algunos funcionarios de seguridad pública. Esto a raíz de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que establece la facultad del Senado de ratificar al Comisionado Nacional de Seguridad. No obstante que el PAN estuvo en contra de la Secretaría de Gobernación aglutinar a facultades, tanto políticas como de seguridad, se dio un voto de confianza para que el nuevo gobierno organizara, como lo considere mejor, su estructura gubernamental. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se ha mostrado en todo momento cooperativo para los temas de interés y urgencia nacional. Prueba de ello es que apenas el 18 de febrero de este año recibimos en el Senado el oficio del Ejecutivo Federal con el nombramiento del comisionado y a ocho días de recibido estamos ya votándolo en el Pleno. De igual forma, con la ratificación del Procurador General de la República, en la que el Senado la rectificó un día después de llegar la solicitud. El día de ayer, el doctor Mondragón compareció ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública. Fue un ejercicio democrático en el que convergieron diversas opiniones de las distintas fuerzas políticas. Nos parece sumamente adecuado y alentador la fuerza del mensaje de no tolerar la corrupción, principio que el Partido Acción Nacional lleve en sus orígenes, doctrina e historia de lucha. Así mismo, nos parece indicada la voluntad que mostró de lograr una eficiente coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Yo agregaría la corresponsabilidad. Es imprescindible que las entidades federativas sean corresponsables de brindar seguridad a los ciudadanos. Es preocupante ver cómo todavía hay entidades que no tienen estrategias claras contra el crimen, que no disminuyen sus índices delictivos, que no certifican a sus elementos y que siguen dependiendo de las fuerzas federales para mantener la paz en sus estados. El reto que tendrá el Comisionado Nacional de Seguridad es mayúsculo. Lamentablemente, se siguen viendo graves problemas de inseguridad y de violencia en el país. También se ha visto una falta de coordinación de las instituciones de seguridad que no podemos soslayar, emitiendo cifras de personas desaparecidas de manera imprudente, equivocada y con poco criterio. A tres meses de gobierno, empiezan a ser necesarios los resultados. Vivir del pasado comienza a dejar de ser útil para el país. Que la estrategia puede ser distinta y mejor es probable, pero hasta hoy solo hemos escuchado descalificaciones, lugares comunes y un programa de prevención que esperamos ser exitoso. El paso del tiempo a la historia emitirán el mejor juicio sobre lo hecho. Entenderíamos un cambio de estrategia. Lo que no aceptaríamos nunca es un paso atrás en el combate a los delincuentes. Hoy son tiempos y responsabilidades del nuevo gobierno. Desde el primero de diciembre, es al presidente Peña Nieto a quien corresponde encabezar este gran esfuerzo y estamos dispuestos a apoyarlo. El gobierno federal, a partir de esa fecha, debe rendirle cuentas a los ciudadanos y llevar a cabo todas las acciones necesarias para preservar la seguridad de todos los mexicanos. Daremos seguimiento puntual a dichas acciones y no tendremos empacho en reconocer los resultados cuando se den. Pero igualmente, seremos críticos cuando no se adviertan avances o los resultados no sean los esperados. Lo haremos con responsabilidad, sin caer en la acusación fácil y mezquina. Pueden decirnos que no es momento aún de evaluar, pero no podemos dejar de ver con preocupación los hechos graves de violencia que afectan profundamente la convivencia y la tranquilidad de las familias mexicanas. El doctor Mondragón deberá ser receptivo a las críticas y sensible a los reclamos de la sociedad, pero sobre todo deberá ajustarse, como lo ha hecho hasta ahora, a la reforma recientemente aprobada en la que el Senado será el equilibrio entre el Ejecutivo y la sociedad. Seremos vigilantes de que la actuación de las fuerzas del orden sea con irrestricto respeto a los derechos humanos y exigiremos que la información en materia de seguridad se dé a conocer de manera transparente, amplia y directa a los ciudadanos. Los senadores de Acción Nacional demandamos del Gobierno Federal decisiones firmes y oportunas. No se trata de reducir la violencia, disminuyendo la información pública acerca de los hechos delictivos. Se trata de bajar los índices delictivos en la realidad cotidiana hasta lograr que los mexicanos vivamos en un país seguro. La solicitud de ratificación que se vota el día de hoy fue enviada por el Ejecutivo bajo la figura ad cautelam, aun cuando existe un acuerdo de los senadores de todos los partidos de contar con controles democráticos mínimos ante la acumulación de facultades por parte de Gobernación, faltando al acuerdo político generado en esta soberanía. En este sentido, somos enfáticos al señalar que nuestro voto no será ad cautelam, será un voto pleno, con tal confianza y sin regateos y en el uso absoluto de nuestras facultades. No es un voto a favor de manera provisional, es un voto con la plena convicción de que el próximo Comisionado Nacional de Seguridad debe y tiene que ser ratificado por las y los senadores. Además, lo hacemos porque el doctor Mondragón cumple los requisitos legales, tiene la calificación profesional y las cualidades que se requieren para desempeñar esa gran responsabilidad, en particular la experiencia. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará hoy a favor de la ratificación del doctor Manuel Mondragón y Calvo, con la plena voluntad de brindarle la magnífica oportunidad de servir a los mexicanos de manera honorable, eficiente y responsable, que sea por el bien de México. Es cuanto, presidente. Gracias, señor senador.